A sus 62 años, Doña Juana Chiroy González saca la fuerza del amor de madre que le ha dado la vida para cargar a su hijo Juan Carlos que ya tiene 41 años. 15 años que lo he llevado a mi espalda con una sábana. No se puede arrastrar. Toda la vida lo tienen que estar cargando. A paso lento pero seguro, Doña Juana lleva a su hijo a donde quiera que va para no dejarlo postrado en una cama. Un sacrificio del que han sido testigos sus vecinos como Mariano Rosales quien busca ayudarle. Ella tiene 62 años. Imagínense ya señores cargar un muchacho o joven como de, por decirle, de unos 20 libras. Cuando Juan Carlos tenía 5 años, Doña Juana empezó a notar que su hijo tenía algo extraño y que no podía caminar. Estuvo hospitalizado tres meses en el Hospital Roosevelt, pero nunca lo operaron. Viviendo de un puesto de verduras que apenas le da para cubrir algunos gastos, Doña Juana ha logrado sobrellevar la carga de darle a su hijo la mejor vida que puede. Él se siente muy mal porque ya a esa edad que lo ande cargando. Me duele no poder hacer nada para ayudarle con su impedimento. Pero la fortaleza de su amor ha sido más fuerte que cualquier dolencia que pudiera haber padecido por cargar a su hijo. Lo ha sacado a Tutu durante estos 15 años pero no le ha dado nada de dolor ni de espalda ni de brazos porque lo hace con amor, por amor al hijo. Juan Carlos asegura que a través de esta gran prueba conoció el consuelo de Dios y ahora lleva un mensaje de esperanza a todos los demás. Dice Juan Carlos que un día el dolor que sentía se transformó con una profecía que recibió y que le dijo que pronto se abrirían puertas para que él pudiera cambiar otras vidas. La profecía que le dieron a él que tiene que rescatar almas, jóvenes perdidos en vicios, es el objetivo de Juan Carlos. Así empezó un programa de radio donde todos los martes y jueves lleva su mensaje para ayudar a poner fin a muchos males de la sociedad. Orar para rescatar al alma, perdida el viso. Y según dice su mensaje le ha llegado a mucha gente y ha logrado cambiar vidas. Muchas personas lo admiran porque a pesar de su situación que tiene de enfermedad por la minusvalía que él tiene, bastantes personas han escuchado el mensaje de la palabra de Dios y ellos dicen es de mucha bendición ese programa. Y así cada día Doña Juana carga a su hijo con la fuerza que solo el amor de madre puede dar y no pierde la fe que un milagro les pueda cambiar la vida. Juan Carlos espera tener la oportunidad de aprender algún oficio para poder ayudar a su madre y recompensar todo su esfuerzo. Doña Juana asegura que lo seguirá cargando mientras la acompañen las fuerzas y el amor.